1, 2, 3, guía El top de los famosos Santiago Cruz Este artista ganador de Grammy nos recomienda sus 5 videos favoritos desde el estudio de grabación donde trabajó en su nuevo disco A Quien Corresponda hoy en el top de los famosos Hola gente de Canal 13 soy Santiago Cruz un abrazo para todos buena energía siempre y estamos aquí en una cosa muy bacana que se llama el top de los famosos Hola yo soy Andrea Echeverry algunos me conocen por aterciopelados soy Felipe Arias presentador de noticias no se quede callado anuncie que vamos con muy buenos videos son 5 que les voy a presentar en este día soleado aquí en Bogotá yo soy Valentina Costa hoy estoy con ustedes aquí en el top de los famosos para compartirles un poco sobre mi gusto musical para los seductions Hola soy Manuel José Chávez tal vez me recuerde por programas como de Pies a Cabeza Francisco el Matemático Soñar no cuesta nada La Bruja El Capo y hoy estamos en el top de los famosos de Canal 13 esta noche les voy a presentar mis 5 videos favoritos para mi los videos son bien importantes dentro de una canción porque le dan ese toque visual que hace que la gente se viva y se lleve más a pecho la canción ya no solamente es la música la que transmite sino lo audiovisual hay muchos videos que pegan más incluso que las canciones una canción el video impresionante tiene situaciones muy bacanas y se presta pa' dedicársela a esa mujer que sabe que otra noche más ahí va One more night tomorrow night bye Nuestros 5 videos favoritos son La voz populi de la gran metropoli el ato de la etnia entra fuerte aquí Bueno esta canción la escuché en los ochentas que fue en la época del rock en español fuerte Los Torreros Muertos Prisioneros Hombres G nos encontrábamos con los amigos y nos reuníamos a escuchar esas canciones y sobre todo esa canción me gustó fue porque también sacaron la película y nos la pasábamos viéndola y se llama Devuélveme a mi chica de Hombres G y todavía la sigo escuchando y me gusta mucho el top 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 de los famosos el top de los famosos otra vez conoce los gustos musicales y audiovisuales de tu famoso favorito que es aquí en el canal 3 en el top blog famosos you know el primer video que voy a recomendar es de la música colombiana años 50 cuando se forman las famosas Big Bang colombianas muy influenciadas por esas orquestas que en Estados Unidos estaban haciendo que eran las orquestas de swing ¿no? orquestas como de 20 25 músicos era el formato aquí lo hace Lucho Bermúdez después vendría Pacho Galán entonces son grandes orquestas de 25 músicos trombones trompetas saxos clarinetes toda la batería piano cantantes coros una cosa inmensa y era música para salones en el puesto número 5 Carmen de Bolívar de Lucho Bermúdez mis 5 videos favoritos la magia de tus besos me tienen como loco ahhh y estos son mis 5 videos favoritos gózatelos en el puesto número 4 así como estas 4 olitas que me acompañan esta The Jones con Room The World tiene mucha actuación los vestuarios utiliza muy buena escenografía muchos bailarines ahí les dejo para que vean Room The World esta canción no es que me salga pero si le trae muchos recuerdos a la gente y a mi también y sigue siendo mi canción número 1 porque me encanta porque me divierte porque me la sé porque la canto absolutamente toda cuando la escucho es La Chica Comela de Los Tupamaros los invito a que sigan viendo el Top de los Famosos los invito a que pero dicen el Number One de la música urbana Mr.KR Kevin Rojas aquí en el Top de los Famosos de Canal 13 la etnia ajá los invito a que critiquen o que hagan un me gusta en las redes sociales mi twitter es o Córdoba BBVA ahí estaré escuchando si les gustó o no les gustó o más bien voy a estar leyendo si les gustó o no cada uno de mis recomendados o muy viejito no te pierdas el próximo capítulo del Top de los Famosos con los gustos musicales de tus artistas favoritos aquí en Canal 13 el Top de los Famosos